El diario de Quiroz, el Ignacio de la Lola, caballero rojo, luchan por el honor y por su vida. Adelante caballeros. Y la sangre para Ignacio de la Lola. Segunda sangre y definitiva, vencedor del torneo, el caballero rojo, señor de Lonca, Ignacio de la Lola. Y como no, también vencedor de la aldea y de Dios. Adelante caballeros. Adelante caballeros. Adelante caballeros, con firmeza. Buenas noches. Buenas noches, nobles gentes. Buenas noches. Adelante. Más rápido no se ha visto. Vamos, Masayo. Paracéis Tortugas. ¿Estáis cansados? Pues yo no estoy cansado. Así que andad. Bien. Dos caballos, dos caballeros. Un único objetivo. La victoria. Con el color rojo. Con Ignacio de la Lola. Señor de Lonca. Con el color negro. Señor de Majora. Señor de Palab, Gracias. 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 Gracias.